¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te doy el paso solamente porque tú tienes como la nota más fuerte. Porque como dice Pato, pasaron cosas buenas y pasaron cosas malas y cosas muy malas. Como el sensible y muy triste fallecimiento del influencer Maru Rockets. Esto ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, por supuesto. La verdad es que no sé si ustedes la conocían personalmente o algo por el estilo. Yo no, pero sí mucha gente cercana a nosotros, a nuestro grupo, a otros artistas también se han sumado a los saludos y las conmemoraciones de Maru. Porque era muy querida por la comunidad, era una persona muy transparente, aparentemente. Era una persona, como dije, muy querida dentro de la comunidad. Y bueno, este accidente fue la verdad que horrible porque lamentablemente se encontraron dos autos de frente. Esto en Magallanes. Y además dentro del auto iban otras dos personas también, otros dos influencers que de momento aparentemente todavía están en el hospital, ¿no? Me contaban... Sí, no, no. Están con... En reserva su estado. Sabemos en todo caso que habían llegado por parte de los dos que eran de Menacho. Y la... Me olvidé el nombre de la chica. ¿Me tal vez te acuerdas? No, la verdad es que no. Bueno. Sí, pero bueno. Dime, Nacho, y otra influencer más también. Iban los tres en el mismo auto. Esto pasó en Punta Arenas, ¿cierto? Puerto Natales, creo. Yo tenía entendido que había pasado en Magallanes. Magallanes, suena azul. Por ahí. Sí, porque... Mira, los primeros reportes que yo vi sobre la noticia, porque también fue como súper desconectado del tema, fue que esto fue un accidente automovilístico que involucró varias personas. Primero. Sí, creo que en total fallecieron cinco personas y dos se encuentran en estado grave. Sí, y esto, mira, y esto ya, como no sé si vale la pena como mucho hablar mucho del tema, más allá de, obviamente, entregar las condolencias al respecto. Por igual. Pero igual era, como, no sé si decir que es como algo, es algo que rosa el morbo, pero era muy extraño de que nos entramos de esta noticia y esta chica, la Maru Rockets, obviamente, ella como influencer, había estado subiendo historias de todo lo que estaba haciendo ya. O sea, ella, la última historia que alcanzó a subir en Instagram era de precisamente cuando estaba despidiéndose y diciendo que volvían a Santiago. Entonces fue como... Chinipán. Esa es la chica que tiene. Pero es que, bueno, es, digamos, es consecuencia de las redes sociales, ¿no? Sí. Ya, la última noticia es que Chinipán ya se encuentra estable. Luego de haber estado recopilado. Ah, qué bueno. Menos mal. Y bueno, es importante mencionar... La que estaba más grave de todas las situaciones. Ah. Bueno, es importante mencionar de que se está llevando a cabo una colecta benéfica, por supuesto, a las familias de Maru, de Dimenacho y de Chinipán. Así que si les interesa chequearlo, lo vamos a estar compartiendo. Y obviamente en las redes sociales, básicamente, de casi todo el mundo que está relacionado con la noticia, lo han estado compartiendo. Yo lo he visto en Instagram por todos lados. Así que chequenlo, búsquenlo. Obviamente, si pueden ayudar, toda la ayuda va a ser bien recibida. Así que eso por el momento. Exacto. La Ruchan tiene la info también de las cuentas bancarias. Sí. Por si quieren revisar alguna de las historias. Porque lo están compartiendo diariamente, así que... Sí, en efecto. Y bueno, como todos sabemos, los gastos médicos en este... Te lo digo como si todavía estuviera en Chile. Pero los gastos médicos en Chile son bastante altos, así que yo creo que toda la ayuda les va a venir bien. Así es. Así que, bueno, ahí lo estoy pasando en todo caso para que tengan la info y de todas formas igual lo vamos a estar compartiendo. Correcto. Eso. Bueno, digamos que sí va... Es la nota más trágica, lamentablemente. Nuestra condolencia por parte del equipo, a todos los cercanos, familiares. Nosotros, si bien no éramos cercanos ni tampoco teníamos mucha interacción, sí la encontramos dentro del evento. Así que sabemos que están muy movidos dentro del ámbito. Sí, claro. Como les digo, bueno, cercanos de nosotros. O sea, de repente no cercanos a nosotros, pero sí cercanos de nosotros eran cercanos a ella. Y han estado compartiendo muchas memorias, muchos saludos a las familias, sobre todo, etc. Así que, bueno. Pasamos a las otras noticias, obviamente, de la semana, que sí tienen relación, digamos, con el mundo de los videojuegos más... Digamos, pasemos a otras noticias en general nomás. Lo primero es que durante este fin de semana se llevó a cabo la final del torneo de Dota. Digamos, los torneos de Dota son conocidos por tener, digamos, ya precios exorbitantes y premios exorbitantes. Así que siempre es noticia esto por lo mismo. Y el premio, si no me equivoco, en esta edición fue de alrededor de 15 millones de dólares. Así que, obviamente, como les comentaba, siempre es noticia por lo mismo. Así que, en este caso, el ganador fue Team Spirit, pero también hubo participación de varios equipos peruanos. Como nosotros sabemos que en Dota 2 siempre hay representación de Latinoamérica, especialmente de equipos peruanos. Estuvieron participando Evil Geniuses y Beast Coast. Y, bueno, pero en este caso fue el ganador Team Spirit. Además, está la nota en la página de Pagua.cl, que además tiene menciones a otros torneos que se van a estar llevando a cabo de... O que se estuvieron llevando a cabo de eSports. Muy importantes durante esta pasada semana, así que ahí lo pueden chequear. Estamos buscando la nota, sorry. Sí, está en la pauta la nota en todo caso, ¿no? Sí, oye, ¿y cómo va la escena del Dotita allá en Perú? ¿Sigue fuerte todavía? Sí, sobre todo después del Major yo creo que ha seguido bastante fuerte. Porque, bueno, la gente es como, oye, estos videojuegos pueden ir a competir afuera y cosas por el estilo. Así que yo creo que sigue bastante fuerte. Aparte que acá todavía hay mucha cultura de... ¿De Ciber? ¿Cómo se llama? De Ciber Café. Y en los Ciber Café siempre hay gente jugando a Dota. Y, bueno, de hecho, los Ciber Café se han convertido en los lugares en los que se entrenan los equipos también. Los Ciber Café suelen ser, digamos, de dueños de equipos. ¿Cachai? Ah, mira cómo es ahí la cosa. Aquí al revés, aquí los Ciber Café murieron. Sí, pues, allá casi... Me acuerdo que el último que había, digamos, que era como más o menos Pro, que estaba cerca de mi casa. Estaba ahí en Manuel Montt. Y era bien bueno. Pero digamos que, en términos de esports, no es como que el Ciber Café haya sido como... Hacían torneos y todo, pero no eran como dueños de equipos ni nada. Acá sí. Y, por lo general, los equipos suelen ser dueños de un Ciber Café. Y ahí, aparte de dejar que la gente entre y juegue y pague por jugar un rato, entrenan a los equipos ahí. Sí, aquí la diferencia es que están los Game Club. Que ahora evoluciona eso. Sí. Es más como un hub ahora, en realidad. Más que como antiguamente, como no tener PC y internet en la casa para jugar. Y tenés que ir allá sí o sí para jugarte un Counter Strike. Claro. O que literalmente no te da el computador para jugar los juegos y ese tipo de cosas. Bien, cosas así. Oye, sigamos. Sí. Bueno, hablando de torneos, esta ya es una noticia bastante más... Solo voy a aclarar que técnicamente esta noticia la iba a dar yo y me avisaron que el TNG ya la había tomado. Ah, en serio, pero interrúmpeme, por favor. No, no, ¿para qué? No, no, no. No está sentido, está sentado. Tengo una igual de charcha, así que no te preocupes. Sí, porque esta entra en la categoría de noticias charcha del día. Estaba en charcha. Tan así, que básicamente esto tiene que ver con mods no serve for work. Y la noticia es básicamente que durante un torneo de Street Fighter 6 tuvieron que parar el torneo. No sé si no solo tuvieron que parar la partida, sino que derechamente pararon el torneo. Porque había un jugador que estaba jugando con un mod de Chun-Li en el que obviamente la tenía desnuda. Entonces, aparentemente, lo que pasó es que como se estaba streameando esto, el mod, digamos, se dejaba ver como lo estaba viendo esta persona que estaba jugando con Chun-Li. Y eso no se puede demostrar en un torneo oficial. Y tampoco lo podemos mostrar en el stream. Tampoco lo podemos mostrar nosotros en el stream. Así que... Ojo, ojo, ojo. Aclaro. La gente que estaba jugando, los participantes del torneo, no estaban con un mod. El que estaba siendo el host de... El que estaba siendo el host del stream era el que tenía el mod. Los que están jugando no se enteraron nunca. ¿Cachai? Es por eso que fue el drama. Es por eso que obviamente tú ni cagando te vayas a presentar... Los mods son visuales. Solo se ven en tu PC. Aunque si estuvieran streameando, ¿cachai? La gente de afuera nunca se enteró que tú estás jugando con una mona en pelota. El problema es que el compadre que estaba siendo de host del stream, te olvidó desactivarlo. Porque tú lo podías activar, crecer el log y toda la cuestión, porque trabajo y todo el asunto. Y esto es como... Y tuvieron que salir a dar una disculpa bien corporativa. Bien chatripití, tirame una disculpa por haber tenido una mona en pelota en partida. Literalmente. Literalmente. Tuvieron que reiniciar. Este compadre era oficial de Capcom, ¿no? Sí. O sea, es como el host que estaba haciendo la transmisión. Es como si el camarógrafo hubiera tenido instalado el mod. Claro. ¿Cachai? Ah, sí. Qué terrible. Bueno, el clip en redes sociales lleva más de 2.2 millones de reproducciones. Probablemente en Twitter. Porque que yo sepa, la única plataforma que permite ese tipo de contenido... Creo que en Reddit también se puede subir. En Tumblr también. Pero bueno, en las más tradicionales, digamos, Instagram, Facebook, esas cuestiones no se pueden subir. Así que asumo que la mayoría de esas views están en Twitter. Ahora conocemos... X. Yes. Así que eso. Estaba en charcha, como dice el Metaro. En noticias... En noticias... Menos corneta, pero no tan menos corneta. Se llevó a cabo y se completó el primer speedrun sin daño de Elden Ring con un control no tradicional. Los medios están cubriendo esta noticia diciendo que hay un saxofón eléctrico. Y no es así. Vengo a hacer la aclaración técnica. Actually. Sí. Actually. 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 Esto se conoce como Iwi. Es un... Que literalmente significa Electric Wind Instrument o instrumento... Japa-pa-pa. 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 Es literalmente un instrumento de viento eléctrico. Pero bueno, como queda más bien decir que es un saxofón, no poniendo que es un saxofón. Pero soplaíte electrocutá y así. Claro. Pero lo podías hacer sonar como cualquier instrumento de viento. Tú le ponías un BST. Igual que un piano midi, literalmente podías ponerle cualquier instrumento. Solamente que claro, se controla como si fuera un instrumento de viento. Soblando. Básicamente. Así que... Sí. Charo que Elden Ring siga dando noticias. Y como decía, este es la primera... El primer run sin daño. O digamos no hit run de Elden Ring. Que se efectúa con un control no tradicional. Dentro de la categoría están obviamente las alfombras de baile. Los controles de Ghidorahiro. Este... De repente... Creo que... No sé si los otros tipos de mouse estos que son con una bolita entran también en la categoría. Pero bueno. Para todos los controles que no sean digamos mouse y teclado y o gamepad. Control. Entran en la categoría. Pero al final de Elden Ring te dan el anillo o... Lo podéis controlar con el anillo. El juego. Ah. No sé si el control es de anillo. Bueno. No sé si... Viste que la semana pasada hicimos... Hablamos del control con olor a pizza. No sé si ese... Entrará en la categoría. Claro. Yo creo que el olor a pizza... No cuenta como algo inusual a nivel de control. No. Porque sigue siendo un gamepad. Pero... Valía la pregunta. Yo creo que... Sería interesante ver a alguien que trate de pasar el Elden Ring pero con el Power Glove. Claro. Con el... No sé si hay mods para conectar. Ponte tú la pistolita del... De la Nintendo a... A una Play 4 o una Play 5. No funciona. No funciona. Bueno porque la tecnología de eso es que... En el fondo cuando tú disparás ahí con el Zapper... La pantalla se ponía negra y te mostró un cuadrado blanco. Y ese cuadrado blanco emitía en el bus... Que la pistola reconocía. En el fondo la tele te disparaba a ti. No toda la tele. ¿Cachai? Entonces eso como eso no funciona en las teles digitales. ¿Cachai? En las teles planas. Porque ese bus no es emitida por la tele. Sino que solamente se reproduce. Es una señal digital. La tecnología de las teles ha cambiado. Pero astronómicamente... Entre la NES y las Play actuales. No. Es que más que nada por la tele. En realidad. Sí. Porque la CRT... Sí. La CRT emitía el bus. Entonces no te funciona en eso... Ese tipo de pistola... Que no te funciona en esas teles. Pero por ejemplo si podías usar un Kinect. Claro. Para configurar el Kinect. O incluso el giroscopio de la Switch. Pero en fin. Si es por complicarte la vida. Yo creo que hay formas más fáciles de hacerlo. Para ser traumáticamente. Hablando de Kinect y controles inalámbricos. Antes de seguir con esa noticia. Que es muy importante. Vamos a comentar sobre Baldur's Gate. Porque está a la vuelta de la esquina. Se va a lanzar... Ha estado en beta. O en pre lanzamiento. Por mucho tiempo. El Baldur's Gate 3. Y ahora por fin va a salir la versión 1.0. Que estaría llegando. Si no me equivoco. El... 3 de agosto. 3 de agosto. A distintas horas del mundo. Digamos. Aquí podemos... No sé si podemos compartir los horarios. Pero básicamente. En Estados Unidos. A las 8 AM. Y a las 11 AM. Dependiendo de la costa. Y hay algunas noticias. Como aledañas a esto. Como el hecho de que. Todo el juego. Se va a tener que descargar de nuevo. Y la gente que había estado jugando. El acceso anticipado. No va a poder mantener sus partidas. Básicamente. Va a ser casi como un juego nuevo. Así que... Mucha gente está decepcionada con eso. Pero bueno. Lo que sí es que el juego va a salir. Y mucha gente sí quiere que por fin salga el juego real. Así que... Eso es positivo. No los culpo. No los culpo tampoco. Ni a un lado ni al otro. Lo que sí. Es uno de los primeros juegos. Que veo yo. Por lo menos. Que sí o sí. Te exige como requisito mínimo. Tener un SSD. Un SSD en tu computador. Con 150 GB de espacio libre. No sé si... Me da mucha risa. Me da mucha risa. El trailer promocional de Baldur's Gate. Lo primero que te muestra. Es que de verdad. Te podéis meter con todo el mundo. Sí. Ha sido uno de los puntos de Martina. El todofílico. Sí. Todo cancha. Es como en Skyline. Te decía ahí. Te decía. ¿Ves esa montaña? La podéis trepar. En cambio acá. ¿Ves ese personaje? Te la podéis pololear. Exactamente. Te podréis pololear la montaña en Baldur's Gate o no? No. Todavía hay objetos bien animados. Creo que todavía no. Pero seres vivos. Seres vivos. Cualquier cosa. Evidentemente. Y así es uno de los puntos de marketing. De hecho lo habíamos hablado. Anteriormente. En la Water Force. Pero bueno. Ya está pronto lanzarse. Como habíamos dicho. El 3 de agosto. Y probablemente creo que. Mañana. Mañana. Mañana de hecho. Probablemente. La próxima semana vamos a estar hablando. De las primeras impresiones. Así que eso sería. Y pasando ahora sí. A la noticia que tiene. Que la noticia. Una de las noticias. Creo yo. Más fuertes de la semana también. Es que se ha filtrado. En la página. Video Games Chronicle. Por lo menos. O antes de esta página. Han estado filtrando. Noticias. O digamos. Detalles. Sobre lo que sería la sucesora. De la Nintendo Switch. Que se va a llamar. Nintendo Switch. Nintendo Switch. 2. O. New Nintendo Switch. Nintendo Switch. 2. U2. Nintendo OLED. No Switch. Bueno. Está la noticia ahí. En la página. Video Games Chronicle. En caso de que le queden a chequear. Pero los datos importantes. Son los siguientes. Estaría llegando. En teoría. Todo esto es. Teoría. Por si acaso. Nada de esto está confirmado. Son solamente filtraciones. De fuentes. De esta misma página. Pero si son cosas interesantes. De conversar. Porque. Sería lanzado. A mitad. Del 2024. Eso sería lo primero. Mantendría el uso portátil. Cosa de que. Ha sido obviamente. La tónica. Y o el. El punto de venta. De la Nintendo Switch. El hecho de que. Es casi como un dispositivo móvil. Como un celular. O que si yo. Y. Que seguiría. Aceptando juegos físicos. Yo creo que eso responde. No sé si ustedes. Han estado. En el mercado. Digamos. De las consolas nuevas. De tanto de Xbox. Como de PlayStation. Pero. Tanto. No. Creo. No sé si de Xbox. Pero sé que. En el caso de PlayStation. Lanzaron a la venta. Para la PlayStation 5. Una consola solo digital. Y una consola. Que acepta. Juegos físicos. Y creo que. La consola. Solo digital. No ha tenido. Una buena recepción. En el mercado. Yo he visto que. La mayoría de las tiendas. Por lo menos en Chile. En el retail. Siguen vendiendo. Hasta el día de hoy. Más que nada. La versión. Con disco. Con lector de disco. Sí. Por lo menos. Para PlayStation es así. Aprovechando. Pasamos a saludar. Aledix. El que está en el chat. Buena. Buena. Aledix. Buena. Creo que está en el Evo. En estos momentos. ¿En serio? Sí. Sí. Hay varios representantes. Vamos a hablar de ellos. Un poquito más. Adelante. Se viene el Evo. Este fin de semana. Se viene el Evo. También hay. Sí. Ahí. Vamos. A la próxima semana. Yo creo que vamos a hablar. En detalle. De todo lo que fue. Pero. Hay varios representantes. Chilenos. En el evento. No está saliendo. Pero no importa. Nuestros corazones están en el Evo. Sí. Nuestros corazones están en el Evo. ¿En quién está ya? Sí. Dicen que se escucha bien. Ah. Y que somos tímidos. Somos en el barrio. Somos tímidos, sí. Ah. Solemos. Oye. Oye. Pregunté. Oye. ¿Qué te pareció el trailer de Mortal Kombat 1 que sacaron? El último. Ya que está de aquí. ¿Qué te pareció? ¿El último o el de? El del Geras. El del Geras. Sí. Estaba bueno el trailer. Me gustó. Está verísimo. Y el pato mató. Mató el stream. Ahí. Sí. Sorry. Estoy subiendo volumen. ¿Qué pasó? Dime un segundito. Dime un segundito. No. Ahí sí. No. Se volvió el... Ahí sí. Ahí sí. Yo estoy... Está feliz con todo lo que está montando de Mortal Kombat 1. Lo único malo es que... Claro. Se puede hacer el chiste con el Mortal Kombat. Pero si quieren perpetuar el chiste, creo que en la Evo va a ser el último torneo del Mortal Kombat de entonces. Creo que sí. El pato del Lio. Siempre que hablan de Liu Kang piensan que están hablando del Lilo. Y después no sé por qué... ¿Por qué este chiste con Lilo Kang? ¿Por qué es el Lilo Kang? Es la peor, wea. El hermano perdido. Pero es que conozco a alguien que se llama Lilo. Entonces es como... Le hace más mal todavía. Un segundito. Dejar en recepción. Por favor. Ya. De tener que pedir comida entre medio de los streams. Uf. Bueno. Para continuar con el tema de la Nintendo Switch entonces. ¿Qué? Ese es un punto importante. Va a seguir aceptando juegos físicos. No se sabe qué tipo de juegos físicos. Sí. Si vamos a seguir en el formato de cartuchos. Si van a volver a los discos. Si va a ser Blu-ray. Si va a ser DVD. Si va a ser... Eso no se sabe. A lo que iba. En el caso del PlayStation sí. La gente sigue siendo un poco más conservadora. Que prefiere más los en físico. Que los juegos digitales. Y por lo mismo la venta en la consola física. Supera por mucho la edición digital. Pero en Xbox hay dos consolas. Está la Series X y la Series S. Y la Series S. Como es la más barata y que solamente es digital. Le ha ido estúpidamente bien. Por el mero hecho de que la mayoría lo compra por el Game Pass. Están en una posición cómoda. Donde cada consola tiene su plus. Claro. Entonces no es necesario. Y todas son igual. Siguen siendo inferiores a tener un buen PC. Como todos sabemos. ¿Cachai? Ahora. De que se viene la Switch 2. Se viene hace rata. Pero yo por lo menos... Venimos los rumores desde la pandemia. Por favor. No feo. Mira. Solo para darte una idea. La Switch tiene 7 años. Sí. Un montón. Ya está entrando el colegio ya. Ya sabe. Ya está. Tiene un catálogo enorme encima. No. Pero es que ahora... El spam. Ahora uno sabe que un juego de Switch es decente porque es físico. Si no es físico, no es decente. Ese es como el espíritu que hay ahora. Ese es como... Sí. Bueno, una de las razones por las cuales existen estas filtraciones, además, es porque aparentemente muchos estudios de desarrollo ya habrían recibido sus kits de desarrollo. Sus dev kits. Pero la gente que no sepa, básicamente es una especie como de consola que te mandan para poder desarrollar los juegos y testearlos y chequearlos antes de lanzarlos en las plataformas, por supuesto. Este... No se sabe tampoco cómo va a funcionar el tema de la retrocompatibilidad. Porque, bueno, una de las cosas positivas que tiene la Switch es que podéis jugar juegos de, básicamente, cualquier era, casi. Tiene emuladores propios de monstruos antiguos. Que tenéis que pagar. Ya, 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 ya. Esa noticia me parece... Esa parte de la noticia me parece tan corneta. La Switch no es retrocompatible. Porque tú no podés jugar juegos de la... No podés poner los juegos físicos, pero sí podés jugar juegos en... No, lo que se ha hecho es que muchos de los juegos han sido porteados a la Switch. Eso sí. También, también. Eso sí, pero no es retrocompatible. No, porque retrocompatible sería que yo puedo pescar un juego de Game Boy Advance y no puedo jugar en la Switch. Así, pum, pum y chao. Claro, pero no físico, pero sí emularlo. No, porque para emularlo... Estamos entrando en el terreno que Nintendo nos demanda. Lord Zenos nos dice... Hay que pensar igual que ahora un formato físico tipo memoria es mucho más viable que en el cambio de la PSX y Nintendo 64. Ahora hay pendrive de 16 teras. Es que es el tema, ¿cachai? Al final es que el problema siempre con el storage físico... Antes era del tema de la capacidad. Que no existiera tecnología para que existiera una capacidad lo suficientemente amplia para... Y el costo... Considera que en un juego de Play 5 te pesa 100 GB hasta 200 GB. ¿Cachai? Nunca voy a necesitar más de eso. Nunca voy a necesitar de 16 Tera. Pero sí necesito que la... Por lo menos si la consola va a tener un enfoque en los juegos digitales... Tiene que sí o sí tener un almacenamiento interno considerable. Por lo menos un Tera. Sí, porque eso es uno de los problemas de la Nintendo Switch, de hecho. No, si la Nintendo Switch hoy en día te viene con... ¿Cuánto? 32 GB de almacenamiento. Si querés jugar algo tenés que desinstalar algo. Y eso es un problema para todo el mundo. ¿Cachai? Un celular... Mira, Pato, tú que estás más metido en el tema de los celulares. ¿Cuánto viene? ¿Cuál es el estándar hoy en día de almacenamiento en un celular promedio? Mira, por lo bajo... Actualmente por lo bajo son 128. 64 es como... Ya es de modelo bajo. 128 como el promedio. 256 si quieres... Tener el celular por mucho más tiempo. ¡Guau! ¿Cachai? Entonces al final ese es el tema. ¿Cachai? La Switch sigue siendo un celular de gama media del 2015. Y estamos en el 2023. Ya es mucho. ¿Cachai? Ya es cierto. Es el sistema más popular. Y vos vas a cualquier evento y te dicen... ¡Oye! Regalamos una consola. Y tú dices... ¡Ah! Y es una Nintendo Switch Lite. Y es como... ¡Oh! ¿Cachai? Pero... Pero al final es ese el tema. Ojalá que exista finalmente... El Steam Deck... El Steam Deck... Tú le podías poner un disco duro de un terapo. Te cagaba la risa. Te cagaba. ¿Cuántos Switch te caen dentro de un Steam Deck? Sí, pues que aparte el Steam Deck... El hecho de que... Y ya pasamos la parte de la pandemia en la que era extremadamente... Era prácticamente imposible conseguir un Steam Deck. Es decir, yo he visto gente acá en Perú con un Steam Deck. Sí, ¿no? Sí, es relativamente sencillo. Y ya, por ejemplo, ASUS está lanzando su propio dispositivo. Sí, PlayStation 5 se supone que también va a sacar el suyo. ¿Cachai? Porque igual y streaming y toda la cuestión. Oye, en el tintero se me había quedado que... El control de la PlayStation 5, que es con pantalla... Va a venir con Android. Sí, pues. Va a ser como el revival del engage. Así te lo puedes poner al lado así para llamar. Claro. Pero esta hueá viene con Angry Birds, ¿o no? Oye, igual... Aprovechemos de dejar la pregunta a la gente. ¿La gente estaría dispuesta a comprarse una Switch 2? Es que lo que vende Nintendo no es la Switch, son los juegos. Entonces, si te dicen que vamos a sacar un Mario nuevo, en X consola. La gente va a comprar la consola. El Tenecan se pone de frente a la cámara y dice, ya, a ver, ¿qué vende Nintendo? ¿Qué vende Star Wars? ¿Qué vende Nintendo? ¿Qué vende Nintendo? Exacto. Un poco Homero Simpson ahí en la escalera. El servicio online, pero no. Te vende la marca. Pero sí, güey. Sí, güey. Ya. Oye, ¿esos son los que utilizan el Tenecan? ¿Ahí estáis listos o no? Estas son los que me dicen. Ya, qué bueno, güey. Yo, sinceramente, no me compraría una Switch 2. Ah, muertos de ignoración, ¿eh? No, tiro. Hermano, te la van a sacar a 400 dólares y acá te va a llegar a 600. Así, una cuestión así. Sí. Es agotada a todos lados. Claro, Lord Zero. Entonces dice, Xbox te vende el servicio en línea, Sony vende consolas y Nintendo vende sus IPs. Sí. A él le pusieron un 7 en marketing, en el low. Pasaste al curso de marketing. Pasaste al curso de marketing. Bueno, bravo. Muy bien. Ya, muy bien. Voy a partir con mis noticias porque aprecio que tenemos bastante gente, ¿cachai? Tenemos... Tenemos quórum, ¿cachai? Ahora hay que ponerse bueno, hay que ponerse... No hay que matar a la audiencia. Tenemos varios anuncios interesantes esta semana. ¿Qué pasó? Uno de ellos es que Dead by Deadlight anunció que van a tener una colaboración con alguien. Hablando de juegos viejos. Hablando de juegos viejos, hablando de consolas viejas, hablando de franquicias, de tatitas, ¿cachai? Alguien va a ser un asesino. El xenomorfo va a ser un asesino en la franquicia de Dead by Deadlight, que es la misma que había anunciado hace muy poco y van a tener una colaboración con... Con nivelaje. ¿Cachai? Y es curioso, entretenido, sorpresa que no haya pasado antes en realidad, porque ahora como que Alien como franquicia está súper abierto, ¿cachai? Tú lo podéis comprar el xenomorfo en Fortnite, ahora podéis tener esto. No hemos tenido un juego, tuvimos un juego de... Hemos tenido bastantes juegos de Alien hace poco, salió uno que era como un sucesor espiritual del Clone of the Marines, pero bueno. ¿Cachai? Así que es como de esas franquicias que siempre están tirando para arriba. Creo que de lo último, el Alien Isolation ha sido el mejorcito en todo caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque igual la vara no estaba como muy alta, pero lo bacán es que, bueno, el Alien, el xenomorfo, la estética, todo el... El universo de Alien siempre tira, ¿cachai? Siempre hay algo entretenido y siempre hay algo interesante en ese mitos y en la estética. Ahora, una de las cosas que también se tiró en este teaser que lanzaron por YouTube es que habría aparentemente un mapa inspirado en Nostrumo, en la nave del primero, de la primera película. ¡Mamá, qué buena! Así que sería como la experiencia de Dead by Daylight en el Nostrumo. Yo encuentro que la primera película de Alien ha sobrevivido el paso del tiempo muy bien. Yo la vi hace no tanto y encuentro que es una joya. ¿La habéis visto tanto, no? No, he visto la primera Terminator, más o menos, es como que la gráfica, digamos, como que no ha vivido tanto al paso del tiempo, pero Alien encuentro que sí. Sí, es que Alien instauró arte. Sí, porque ese día el cine triunfó. Sí. ¿Cachai? Sí, pues... Oye, eso por un lado. Hablando de otras cosas que pasaron esta semana, Sorpresivamente, Harada, para los que no sepan, Harada es básicamente el mandamás de Tekken. ¿Cachai? Se metió a Twitch, pero no para streamear, sino porque efectivamente, para los que no sepan, Tekken 8 tuvo una beta cerrada, un test de network cerrado con Tekken 8. Mucha gente estuvo participando, probando cómo se viene el nuevo juego que se va a lanzar. Y, literalmente, esto era una beta, una demo técnica, que iba a tener un límite de tiempo. Después de ese límite de tiempo, tú ya no podías seguir jugando, y fue una beta que mucha gente estuvo contenta. También la media noticia fue que se estuvo medio filtrando. El problema es que, obviamente, como esto salió en PC, mucha gente se metió a craquear el juego y a eliminarle este bloqueo de tiempo para poder seguir jugando el juego más allá de lo estipulado. Lo cual, obviamente, no le hace muy feliz a la gente de Nanko, porque en realidad no es weipo. Hermano, si te estamos dando la weipo en buena fe, no hagas eso. Lo que pasó fue que Joe Smash, que es un pro player, Joe Crash, perdón, Joe Crash, que es un pro player de Tekken, estaba jugando en Play 5, esta demo técnica, y se dio cuenta que si él no se salía del modo training, la demo no terminaba. Ah. En el fondo... O sea, obviamente, si yo digo... Si tú dentro del banco, literalmente no lo pueden cerrar. Exacto. No cierran el banco hasta que salga el último cliente. Y el último cliente, el mismísimo Chuchito Madre. Entonces, este compadre se quedó ocho horas después transmitiendo por Twitch literalmente solo en modo training, aprovechando que con este vacío legal podía seguir jugando Tekken. ¿Te das cuenta? Y resulta que empezó a ganar tal grave popularidad y empezó a hacerse como... Oh, hay un loco que todavía está streameando Tekken. Y dentro del chat, eventualmente, como en la hora ocho de haber estado transmitiendo, aparece Jarada. Tekken 8, hora ocho... Tekken 8, Jarada oficial. Fue como si... Ya, hermano, ¿cómo va a ser Jarada? ¿Cómo Jarada tiene miles de cosas más importantes que estar haciendo que venir a ver un stream de Twitch? ¿Cómo te va a venir a wear, cachai? Y la gente, obviamente, al streamer le dijeron, no, si no es, hermano, está vendiendo la pomada. Hermano, mira, tiene dos mensajes en la cuenta. Jamás se ha metido, cachai. No puede ser, imposible. Y Jarada dice... Primero lo acusó de ser un cracker, de haber estado, básicamente, pirateando el juego. Obviamente, lo cual no era el caso en esto y después de eso se aclaró. Pero Jarada, básicamente, le dijo, mira, hermano, la pulenta, ¿o vos paráis o nos metemos en problemas? Y dijo, hermano, no te creo. Si fueras tú, hazme una... Solo bastará una palabra tuya para creerte. Dame la señal. Dame la señal, dice Jarada. ¿Cachai? Y Jarada le dice, ok, te voy a dar una muestra de mi poder. Y Jarada va a Twitter y dice, Joe Crush, o paráis ahora de streamer, o te baneo. Permanentemente. Joe Crush, y dice, oh shit. Y pum, chao. Se devolvió al menú principal. Listo, la demo terminó. Muchas gracias por participar. Obviamente, Jarada después borra este tweet porque explica que la cuestión fue... Fue una humorada también. Obviamente no le iba a banear porque después él entendió que estaba en Play 5, no en PC, entonces no estaba streamando el juego de forma chacha. Porque obviamente, era un pro player, como no estar arriesgando, weón, a estar en esta situación. Pero igual fue en chico. Fue un chico. Fue un chico. Fue un chico. Fue un chico. Literalmente Jarada se metió a su stream de Twitch ¿Cachai? A decirte literalmente, hermano, o vos salís de ahí o te escondes los cables. Así que... Ni tonto ni perezoso que chachai. Joe Crush dijo chau, nos vemos y listo, cabrón. Eso fue todo. Igual, no había... Se meó. Se meó. Se meó. Se meó. Se había un momento de decir, mataron, mataron a un inocente. Ahí será el momento. No, se meó. Está bien. Está bien. Ya. Sí, por lo menos Jarada... El tipo de noticias me levantan el humor. Sí, grandes Jaradas fijarán un personaje a esta altura. ¿Tú sabes por qué Jarada usa lente oscuro? No. Porque durante la promo, ¿Cachai? Durante el desarrollo de Tekken, de Street Fighter X Tekken, le pidieron a Jarada que él usara lente oscuro para él ser el malo. Ser como el rival. Y él le dio tanta wea que el güey siguió usando lente y eso se convirtió como su imagen ahora. ¿Cachai? El marquill. Lo voy a ver a Jarada. ¿Qué vende Jarada? ¿Qué vende Jarada? Los lentes. Una pinta. No, la presencia. Este impone. Sí, pues, ¿cuánta facha dice Jarada? Ahí viene, ¡pah! Dice. Oye, eso por un lado. Ahora, siguiendo como en el lado de las delincuencias, ¿Cachai? Se anunció el 27 de julio que iba a haber una secuela del primero de dos juegos que iban supuestamente a ser como los asesinos del Spash. ¿Cachai? Que el primero y que todo el mundo fue la sorpresa para todo el mundo fue que va a ser el, era el, es la secuela del Nickelodeon All-Star Brawl. En este caso se llama Nickelodeon All-Star Brawl 2. ¿Cachai? Y obviamente dentro del anuncio que se hizo en este 27 de julio se habló de que va a haber mucho más presupuesto, van a haber actores de voz, oficiales, ¿Cachai? De los personajes, se dio a entender parte de que habían personajes nuevos que no habían estado, vienen personajes que ya estaban de la versión anterior, ¿Cachai? Y hace muy poco se potencialmente se filtró cuál sería el roster inicial del juego. Obviamente por temas de spoiler obviamente no sé si vale la pena mencionar en realidad porque igual el juego no se ha anunciado completo cuál va a ser el roster, pero sí se habla de que vienen personajes nuevos, personajes antiguos, ¿Cachai? Que eran parte del juego, pero hay algunos personajes de la versión 1 de la versión anterior que no estarían siendo partícipes de esta nueva, de esta secuela. ¿Cachai? Lo cual honestamente en realidad como que no engancho yo personalmente con Nickelodeon, pero sí por ejemplo uno de los personajes que no estaría regresando es CatDog. ¿Cachai? Claro. Igual, la noticia real es que efectivamente este juego va a tener una secuela y se nota que, bueno, una de las críticas principales que hubo de la primera de la versión anterior es que se notaba la falta de presupuesto. Los desarrolladores lograron hacer algo bacán a pesar de la falta de, por ejemplo, el presupuesto de haber tenido a los actores de voces originales. Sí, y el otro problema que tuvo este juego además es que, a ver, el caso de Super Smash es distinto porque uno puede ver la inversión de comprar un juego como el Super Smash. No solamente es un buen juego para jugar en compañía de otras personas, sino que está en una consola que casi todo el mundo tiene, tiene un roster importante que obviamente sale el plata a tener ese roster, es decir, no es como lo que estábamos conversando de Mortal Kombat de que literalmente Warner fue como ya prestamos este personaje y lo deben haber dado sin costo para los... Warner, Warner, no tengo que pedir este permiso, la hueá es mía. Uno como público se da cuenta del trabajo que debe haber tomado, por ejemplo, poner un personaje como Zora en Super Smash, la cantidad de plata que se debe haber invertido en poner un personaje como ese. Entonces tú, cuando te dicen, bueno, este juego sale tanta plata, uno paga. Pero teniendo alternativas con gameplay similar, como, no sé, ¿cómo se llama este que está en Steam que todo el mundo juega también? No sé, ¿cómo se llama? Roll Hala, creo que se llama. ¿Roll Hala? El Roll Hala, este, que es gratis, este, digamos que también es de un roster limitado a una, a una, digamos, corporación, si se quiere, o como una cuestión de entretenimiento, este, que el hecho de que hayan cobrado un precio, no, bueno, si salió a precio completo salió a precio medio este juego. No, pues sí, Roll Hala es gratis. No, pero este, el Nickelodeon. Este, no, no sé tampoco, si no, mira, si al final no es un tema, mira, debatir si hay mercado para este tipo de juegos en competencia directa con Smash es un tema para otro stream, otra conversación, ¿cachai? Sí, pero a lo que yo voy es que el costo de este juego no correspondía a lo que estaban cobrando para jugar. Por eso te digo, por eso te digo, que la gente criticó mucho de que en la presentación se notaba que no estaba a la altura del, de lo que uno esperaría de un estudio grande con una empresa grande como Nickelodeon, ¿cachai? Que ahí claramente faltó plata y esa fue una de las primeras cosas que mostraron acá que se había mejorado, tanto a nivel de presentación como los modelos, ¿cachai? El hecho de no, de que van a haber actores de voz, etcétera. Sí, al final una de las razones por las cuales este juego prendió y prendió harto, ¿cachai? Al igual que Multiversus es porque ellos iban a tener soporte para rollback desde el día uno, ¿cachai? Porque al final la gente que va a jugar esto no lo va a jugar en su living, es para jugarle a través de internet y esa es una de las cosas que siempre va a tener en contra de Smash, ¿cachai? Sí, y otra cosa más, este, el primero salió justo cuando se estaba terminando la vida útil del Smash, cuando ya habían anunciado a Sora y se anunció que ya te estaba cerrando, este, y el Multiversus también, llegó un poquito después, ¿no? Sí, bueno, y Multiversus tuvo problemas por su propia cuenta. Ahora, ¿qué efecto va a tener este juego, ¿cachai? con Smash? No sé, porque yo creo que al final es como un mercado que se arma por sí solo. Si este juego logra tener cierta relevancia va a ser por lo que se dé en el tiempo, porque, de nuevo, Multiversus partió con todos los bombos y platillos y todo el mundo estaba vuelto loco y todo el asunto, le dieron dos meses y se murió porque lo abandonaron, ¿cachai? Entonces, al final, el tema sigue siendo el mismo, ¿cachai? Si el juego es bacán, va a ser bacán por sus propios méritos, primero, y segundo, por la IP, ¿cachai? Es que, aparte, yo creo, a ver, cuando, volviendo al tema de que salió justo cuando se estaba abriendo el Smash también, yo creo que eso generó demasiada expectativa también porque si tuvieran dicho, bueno, en vez de ser un brawler, un Mario Kart de Nintendo, como ha salido un Mario Kart de Final Fantasy, ha salido un Mario Kart de Bob Esponja, uno no espera mucho en general de esos juegos, es como, bueno, sí, va a pasar el rato, qué sé yo, pero como este era un Smash, el elemento competitivo marca un peso, si de hecho, el primer juego tenía como un enfoque súper alto en que estaba tratando de estar más influenciado, estaba más tirado lo que era Melee que lo que era Smash Ultimate, ¿cachai? En esa onda. Sí. Ahora, de nuevo, cómo le vaya a este juego, va a depender único, bueno, por lo menos la presentación está mejorada, de nuevo, y el delivery del juego, al precio que salga, ¿cachai? va a depender de qué tan bueno sea mecánicamente, porque al final eso es lo único que le importa a la gente en este tipo de juegos. Sí, mira, ahí... Que podáis jugar con Danny Phantom, que podáis jugar con Danny Phantom, a mí me importa nada, ¿cachai? Porque yo no estoy conectado con Danny Phantom, yo no te voy a comprar un juego porque salga Danny Phantom o salga Imasore Sim, ¿cachai? O salga Garfield, ¿cachai? Sí, no sé, en un factor de entretención es un factor decisivo al momento de ver si es que el juego satisface o no. Lady Excel dice, la IP no logra salvar un mal juego, si no pregúntale a ET. Sí, pregúntale al Mortal Kombat versus The Sea Weapon. Ahí había plata, que el juego, chao, los vimos, gracias. ¿cachai? Oye, fecha de lanzamiento de este juego, hay que buscarle un acrónimo que no estoy dispuesto a decir, Nickelodeon Althalp 2 todo el rato, o sea, el Nickelodeon, el Nick Smash, el Smash Nick, el Nick Smash 2, no hay fecha aún, no hay fecha aún, hasta donde yo recuerdo, no hay fecha aún para lanzamiento, porque no lo denuncié. Tampoco precio, así que estaremos reportando. Lo que sí se sabe es que va a salir en algún punto de este año, a finales de este año. Ah, mira vos, mira vos. Así que eso, sería incorrecto denunciarlo tan pronto, siendo que no está listo, en todo caso, sería como el próximo año. No, no. Ya, ahora, empezamos con la noticia un poco más seria, pero sí más corneta. Ustedes saben que Counter Strike, uno de los juegos más populares que existen en Steam en este momento, gran fuente de ingresos para Valve, tiene un, no sé si es el problema, pero sí un punto bastante importante relacionado con el tema del gambling, de las apuestas. Porque todo el aspecto de los cosméticos y abrir cajas para obtener skins raras y todo el asunto, ha dado vida a que muchos sitios de apuestas sobre qué podéis obtener de estas skins, hayan tomado mucho, mucho, mucho protagonismo. Tanto, tanto que Valve de por sí tuvo que bañar esos sitios de Steam. Tuvo que cortar lazos con ellos y quitarles el apoyo. ¿Por qué? Porque básicamente la crítica más importante de esto es que obviamente son sistemas predatorios que abusan de la gente, ¿cachai? en pos de la gente que tiene este tipo de... que es susceptible a la apuesta, a la ludopatía y todo ese tipo de cosas. La ludopatía, claro. Y aparte porque es un tema súper poco regulado en el sentido de que, por ejemplo, hay muchos cabros chicos que clásica noticia, roba la tarjeta de crédito, ¿cachai? Por tratar de conseguir la skin y todo el asunto, etcétera. Gente que gasta miles y miles y miles de pesos con la... con la idea de que se pueden conseguir algo raro y etcétera. Es un casino. Un casino y no está regulado. Lo que pasa es que estas empresas que están detrás de esta... de esta... este negocio, ¿cachai? Han ganado tanta plata que ellos obviamente gastan mucha plata en marketing y esa plata en marketing va directamente a ser sponsors de muchos creadores de contenido. ¿Y cómo... y cómo es que estos creadores de contenido, ¿cachai? dan a conocer su... su afiliación con esto es básicamente a través de Twitch. Hay gente... a tal punto que la gente que... no es necesariamente gente que esté jugando a Counter-Strike sino que derechamente apostando jugando a la ruleta en estos sitios para conseguir estas skins. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces ¿qué pasó? Que literalmente hoy hace como un par de horas atrás ¿cachai? una hora atrás se actualizó los términos y condiciones de Twitch donde oficialmente está prohibido que los streamers ¿cachai? puedan hablar de que ser esponsoreados o promocionar estos sitios de apuestas. ¿en serio? Y a ver pregunta porque en Twitch igualmente se pueden streamear juegos de apuestas como Poker como Blackjack no ya fue literalmente la pregunta en el en el término y condiciones te dice es es hacer promociones con sitios de apuestas de skins como las de CSGO permitido en Twitch y Twitch ¿qué dice? No ¿cachai? A partir de hoy ya no está permitido hacer este tipo de promociones ¿cachai? o mostrar este tipo de cosas en Twitch lo cual no tengo que decirte que es un problemazo problemazo ¿cachai? con muchos sitios con con mucha gente que está bajo el alero de estos de estos sponsors donde para que te caigas una idea el 75% de los mira la estadística que entrega el artículo acá de Kotaku dice que hay un estimado de un 75% de los 300 streamers de CSGO más populares tienen algún tipo de sponsorship por parte de sitios de apuestas y es que es un problema importante porque mucha gente vive de esos sponsorships básicamente primero hay mucha plata ahí le está cortando el chorro en cuanto a su su ingreso estable ¿no? y por otro lado siempre siempre que hablamos de este tipo de cosas yo hago el paralelo con el fútbol porque el fútbol partió demonizando mucho los sitios de apuestas de fútbol partió demonizando mucho todo lo que tenía que ver con la apuesta en el deporte y bla 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 y lo que no se mancha y todo eso y hoy en día todos los equipos todos los estadios todas las transmisiones de fútbol todas las ligas están tapadas en web de apuestas literalmente es lo que mueve más plata en este momento porque de nuevo es un mercado que es una industria que es predatoria ¿cachai? que es abusiva con la gente y se aprovechan precisamente de eso o sea las apuestas han existido siempre ¿cachai? en términos de en términos de por ejemplo los deportes en términos de los juegos y todo el asunto ¿cachai? pero el problema acá es que aquí se mueve tal cantidad de plata que estos sponsorships terminan influenciando en el caso del fútbol hay reportajes de cómo estos sitios de apuestas están literalmente influenciando decisiones de cómo estos partidos se están jugando cómo las ligas se están gestionando y en el caso del CSGO también ¿cachai? sí claro porque uno podría decir bueno pero el fútbol lo ven más adulto y no no o sea no hay una diferencia en cuanto a lo que uno podría pensar en cuanto bueno pero es que realmente los niños son más susceptibles a los juegos de video que al fútbol pero te compras la bolera de un equipo que está auspiciado por una página de apuestas y el cabrón chico va a andar con una hueá de apuestas aquí metido con un sponsor de algo ¿cachai? entonces es el tema ¿cachai? sí es un tema complicado mira por lo menos estoy leyendo los términos condiciones de Twitch la sección que indica y que justamente tiene que ver con las políticas de skin gambling dice que la promoción o el auspicio de skin gambling está prohibido bajo las políticas que es la nueva sección que agregaron pero aún así todavía permite streamings enfocados en deportes de fantasía apuestas deportivas y póker porque de nuevo son mercados regulados ¿cachai? el problema de los sitios como los sitios de gambling de CSGO es que no están regulados ¿cachai? no hay regulaciones en base a por ejemplo cuál es la mínima que tú pudiste tener para participar no hay regulaciones en base a por ejemplo cuánto podéis gastar no se paga de hecho esto es más más hablando yo del podo ¿cachai? pero por ejemplo todos estos sitios están regulados en la medida que pagan impuestos y estos sitios obviamente no pagan impuestos sí y aparte tiene que ver con esa delgada línea que existe que es un juego de destreza o un juego que requiere habilidades y un juego de azar y eso es lo que tiene más restringido Twitch exacto igual esto siempre va a estar en constante mutación por varios años igual que el tema de las loot al igual que el tema se habían demorado yo personalmente yo creo que se habían demorado harto harto en sacar en una cuestión así como te digo esto ya estaba estaba frenado por parte de Valve que ellos ya no por ejemplo no podían auspizar torneo no pueden tener presencia dentro del juego ¿cachai? porque al final si ellos tienen alguna ingerencia dentro de este mismo mercado del cual dependen ellos nada los detiene a a riear ¿cachai? onda como empezar a manipular el mercado y hacer aún más plata es el tema oye Lord Zeros talamente su mensaje fue eliminado automáticamente por moderación de stream elements ahí tengo que revisar los filtros pero nos cansó de dejar un comentario que dice yo creo que está bien eso es diferente a un stream de casino online donde sabes que a lo que vas y juegos que no son casinos pero están vendiendo algo que que es creo que el público que quiere ver algo del tipo concentra es adicional que te vende un público no necesariamente preparado para recibir el contenido claro estoy muy de acuerdo si 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 ya oye eso por un lado bueno eso Twitch y bueno es súper curioso que ellos estén dando nadie está reaccionando negativamente a esto en comparación con las otras restricciones de sponsorship que yo Twitch hace un tiempo atrás ¿cachai? porque en el fondo todos saben lo poco ético que son estos sponsorships por sitios de puestas versus lo que estaba pasando con por ejemplo no podías hablar de un producto que te estaba dando un sponsorship en Twitch y tenías estos márgenes de 8 segundos para hablar de ello y tienes que ocupar la pantalla menos de 4 fue un desastre para que te deis cuenta eso podría haber estado esto de los sitios de apuestas podría haber estado haber sido parte de ese anuncio y no lo fue y ahora salió esto porque literalmente de la nada ¿cachai? así que yo es un tema amplio es un tema ético ¿cachai? que de nuevo como siempre digo da para otra conversación porque no lo vamos a alargar porque sigamos porque hablando de cosas interesantes Microsoft ahora 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 después de mucho tiempo te va a vender repuestos y partes para tus controles que bueno ¿por qué? porque básicamente la lógica es como mira hay muchas partes ahora hay mucho hay mucho supply no tiene sentido deshacerse de todo ese supply cuando literalmente la demanda para poder arreglar los controles en tu casa existe y va de la mano con todo lo que habíamos hablado hace mucho tiempo de tratar de matar un poco el tema de que la vida útil de los productos electrónicos muera porque falla una parte ¿cachai? lo vimos con los controles de switch con el drift ¿cachai? lo hemos visto con las baterías de los celulares ¿cachai? entonces ahora básicamente la gracia es que tú podías literalmente abrir el control ordenar las piezas que te fallen que te estén faltando desde las placas hasta los botones y reparar tu control tú mismo correcto obviamente esto esto es en total desmedro de cualquier garantía que tú tengas con respecto a estos controles y a estos productos pero hermano un servicio técnico que puede o no puede reparar tu control versus tú con un destornillador y un tutorial de youtube puesto en doble velocidad solo siendo el problema aquí y ahora todo hemos estado y aparte que mentalidad de tiburón en dos puntos uno se ve que te van a vender como el kit completo oficial de reparación de la hueá de xbox porque ahí te están mostrando como que tení casi como una como una mini mesa como una bandejita de de partes de xbox con las herramientas y todo bla 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 y por el otro lado también como decís tú puedes vender tutoriales o puedes mostrar tutoriales y puedes llevar a gente a tu canal de youtube y conseguir más suscriptores y un montón de cosas mira yo de todas formas a pesar de que obviamente la idea es sacarle un poco más de negocio a esto yo siempre soy pro pro reglo personal y por supuesto porque hay gente que tiene la habilidad necesaria para poder hacerlo y sale mucho más barato que estar llevándole a un servicio técnico o bien comprar un otro claro y no tiene sentido no tiene sentido no intentar hacerlo tú aparte de pillártelo porque si ya está hecho bolsa no perdís nada con pagar no sé mira por ejemplo acá uno de los uno de los arreglos más comunes es cambiar los botones y eso no necesita un servicio técnico no ¿cachai? o arreglar o cambiar la carcasa ¿cachai? a mí personalmente la Switch que tengo yo se me cayó hartas veces ya se me rompió la carcasa la única reparación que yo tengo para eso es comprar un control nuevo siendo que simplemente hay que cambiar el plástico claro ¿cachai? entonces comprar un control nuevo mira los controles de Xbox no son baratos no entonces cambiar un plástico ¿cachai? que te va a salir cuánto viendo los precios acá vale 20 dólares ¿cachai? versus comprar un control nuevo 70 entonces mejor te compras los los destornilladores y los arreglás tú mismo y finalmente con eso tú ganas las habilidades necesarias o incluso genera un pequeño nicho de decir ya yo arreglo controles cobro el 10% no tú arreglás controles tú arreglás controles de Xbox oye sabes que tengo mi control acá ¿por qué lo mirás? ¿cómo la van? no como los que pintan Warhammer tomate ahí tenía una pintura luego me pasáis la boleta por las 200 lucas de la figura Lady Ixel dice nunca mejor mentalidad de tiburón que los pernitos de la Nintendo que necesitaba su propio destornillador no me diga eso habían marcado aparte para eso ¿cachai? voy a comprar el completo destornilladores que necesitan todas las consolas de la Nintendo y eso te servía solamente para eso eso es como destornilladores con punta triángulo punta estrella los de los de Apple que son punta estrella los del metro la última noticia que tengo por hoy día esta ya es una noticia que tiene artículo en PAWA así que lo pueden ahí a revisar en PAWA.cl pero uno de los patrocinadores confirmadísimos de la Brasil Game Show de este año la edición 14 es Sega y que por primera vez por primera vez va a estar presentándose de manera oficial en Latinoamérica mira con sí con un estante más de 500 metros cuadrados guau 10 veces en la casa que tengo van a aprovechar de pasar a Chile a requisar en Meigs todos los los peluches al líder esto viene en pos de una gestión del CEO de Brasil Game Show que es Marcelo Tavares y que anunció que básicamente aparte de que es fan de la marca fan de la compañía y todo el asunto van a estar presentándose en la Brasil Game Show también como una iniciativa para participar más en Latinoamérica ¿te das cuenta? cabe destacar que la Brasil Game Show es por lejos el evento de videojuegos más grande que existe en el continente en este momento y se habla mucho de que por ejemplo van a estar repitiendo parte de las instancias que se han visto en Europa y en Japón no tengo que decirte que 500 metros cuadrados es muchísimo es básicamente un cuarto de lo que implica el espacio principal que tiene espacio resco así que es 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 muy bacán y bueno en paralelo una de las actividades que también van a estar presentando en la Brasil Game Show es que van a tener una de las fechas de la Sonic Symphony se va a estar llevando a cabo durante esa misma durante esa misma semana ahí en Sao Paulo por fin porque el año pasado había llevado el DVD yo yo lo interno pero me lo voy a guardar por dentro ¿cachai? voy a llevar para adentro ¿cachai? me hubiera gustado abrigo así que eso bueno para ir dando como un poco de contexto para hacer el Game Show otro de los los invitados que hay para este año ¿cachai? es Nolan Bushnell el creador de Atari eh eh Sean Fontero y Ned Luke que son actores del GTA V Charles Martinet Samantha Kelly y Kenny James que son los actores oficiales de Mario Bros o sea los actores de voz oficial Kenny James es el actor es el B.A. Bowser si no me equivoco y Samantha Kelly es el B.A. Princess Peach Princess Peach at the end of the line me alegro que nosotros por suerte acá en Chile tenemos un equivalente bastante potente también que le puedo hacer un peso a este tipo de cosas así que no puedo esperar a ver el stand de FP mod no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo con dos Nintendo Switch ahora no puedo no puedo hermano chao le hice cagar le hice cagar el 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 al pato al pato solamente por ese tallo pero no importa lo valió lo valió por suerte no lo he cambiado para para ese tipo de virtualidad bueno ya ya vamos bueno ya pato por favor libérame de este dolor llamado latinoamérica eh bueno tengo notitas editoriales entre ellos y yo creo que es el más importante que tenemos hasta la fecha es que ya eh inició las charlas de la woman game jam 2023 nice y que justamente eh va a iniciar las actividades dentro de esta semanita recuerden que el evento se lleva a cabo durante el donde no tengo la pauta sorry esperen un segundito eh ah dentro de la charla aquí está 11, 12 y 13 de agosto modelía online pero eh las charlas se van a estar llevando durante estas semanitas eh tenemos ya agendado la charla de Carisaldías que se va a realizar el jueves 3 de agosto a las 6 y media Cata Fitch el martes 8 de agosto y eh Cristóbal Rojas el jueves 10 de agosto eh todos a las 6 y media de la tarde y ya tiene 110 inscritos cual es harto wow mucha gente participando ahí está la nota completa en el sitio y obviamente eh si quieren participar se pueden meter no importa sus habilidades lo importante que si participan es para aparte de eh aprender también conocer un poco más del entorno de desarrollo ya mortal si seguimos con las noticias bueno este pasado viernes 28 de julio se llevó a cabo en el Mall Costanera Center Gaming Experience by HP Omen HyperX e Intel actividad que reunió a la prensa especializada y creadores de contenidos a jugar y participar por premios el espacio se abrió en la tarde al público y duró hasta el domingo 30 de julio era como para despedida y obviamente la gente pudo participar un poquito más y conocer de los productos eh ahí nuestra pago reportera Fanny también editora estuvo presente eh manito senoff y manito senoff y eh subió en redes un poquito de lo que estuvo dentro del evento obviamente también pudo participar en una experiencia VR y también creo que participó en en campeonato que hicieron de este juego de si Rocket League ah ah bueno te voy a preguntar ya que los medios participaron por el concurso Pacuita ganó algo o no ganamos algo ¿no? Paco campeón un gol un gol muy bien muy bien con cero experiencia la Fanny ganó hizo un gol así que bien nice eh y la otra jajaja 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 eh lo otro es que también este fin de semana se llevó a cabo la clasificatoria Festi Games 2023 donde se llevaron a cabo las competencias de K-pop K-pop cosplay y aparte de esos juegos como Just Dance W 2023 Street Fighter 6 y creo que hay un FIFA pero saltó ahí era un FIFA no es el otro es el not FIFA F sí el F F el 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 creo que todavía no sale no 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 salió bueno ahí y todas en paralelo para lograr cupo y competir por las semifinales y finales que se vayan a cabo durante el evento Festi Games 2023 si eso también estaremos subiendo dentro de la semanita algunos clips que generamos del del evento y también un registro fotográfico y también el día de ayer se llevó a cabo en Cinemark el avant premiere de The First Slam Dunk oh oh verdad sí una película que se viene muy buena ahí la Fanny estuvo presente y de los cuales manito no pulgar arriba pulgar abajo nos pasaron algunas cositas interesantes por parte de My Heroes Café nos pasaron una postale slam dunk super buena onda los chiquillos de parte de Cinemark tenemos el ticket oficial pulgar arriba ay qué lindo qué lindo en Cinemark creo que también van a estar pasando la la cubeta de cabritas específicas de slam dunk en formato individual y familiar así que esa es la información que tengo y por parte de Nisil nos pasaron unos cup noodle es el de los terribles que el comido todo horrible y por parte de HP pasaron también por la participación de la Fanny y ya tiene su VTuber se lo generaron con IA así que lo vamos a calcar porque no tiene copyright reeditada si reeditada manito son off ahora tiene al fin tiene alma pero esta alma generada por IA y esto creo que viene por parte de League of Legends a ver que es el nuevo evento que se viene de la temporada de verano el Soul Juice de donde sacó café con sabor a sal si ya que es lo que pasa acá Soul Fighter el evento de verano multijuego llegó al universo de Runeterra con mucha sorpresa para toda la comunidad va a estar disponible hasta el 28 de agosto de 2023 chan y nos pasaron ahí un poquito de merchandising al respecto me encanta el tema que dice un termo el amante del mate de bebida fría el amante del mate más piola ya ya ahora sí sony anunció nuevas cifras oficiales más de 40 millones de playstation 5 han sido vendidos en el mundo volvemos a la pregunta que vende playstation consola te dijeron claramente oye no la experiencia tú no entendiste oye 40 millones sí o sea siempre el chiste es que bueno y esos son 40 millones a pesar debido a los problemas de supply que ellos tuvieron durante los primeros dos años sí la noticia fue confirmada por rim ryan presidente y CEO de sony interactive entertainment que mediante una aparición en el blog de la firma dio más detalles lo cual indica que lanzaron playstation 5 en noviembre de 2020 y el mundo está en un lugar normalmente extraño y diferente a cuando anunciamos la consola en 2019 a pesar de los desafíos presentes por el COVID nuestro equipo y socios trabajaron dirigentemente para entregar la playstation 5 ahora suministro playstation 5 está bien abastecido luego de casi mil días de su lanzamiento mil días mil días después igual hay que hay que entender de que claramente playstation 5 no esperaba vender 40 millones de unidades en 3 años pero las proyecciones tienen que ser arriba de gamba y más estamos viendo que finalmente se satisface la demanda acumulada con el apoyo del fanático de playstation 5 no hemos alcanzado un hito de 40 millones de consolas vendidas a los jugadores desde su lanzamiento muchas gracias a la comunidad de jugadores si no hubiera sido una tarea imposible gracias por contarlo y también lanzaron una gráfica con los títulos más vendidos de playstation 5 hay unos estilos bien curiosos en esta lista si por lo menos el oficial es astros playroom book snacks call of duty modern warfare 2 el gran remesón ese es obvio y de ahí el club de lamp ah pero es que te vendieron la consola por si solo si después hay algunos que me llaman la atención como el doki doki literator club en serio el doki doki a mi me encanta el doki doki pero como en esta lista es un poco raro si y está arriba el del ring oye o sea el del ring no esté en esa lista o sea ni siquiera el final factor está mira el final factor es ahí pero en que puesto pero es que no se si está en orden de de popularidad dice que es fue votado por la comunidad playstation claro ah no abajo abajo dice abajo dice en orden alfabético gracias si no están en orden de popularidad porque fue como el del ring vendió menos copias que doki doki que chucha está está el sifu está el stray está el de la tortuga niña el shard's revenge que me parece muy interesante y que otra cosa interesante estelades también que estelades que bueno que bueno que a kena le haya ido bacán me alegro que esté ahí dentro de por lo menos títulos populares porque esta hueá ni siquiera habla de que son números de copias vendidos porque una de las maldiciones eternas de playstation va a ser siempre como que la consola no tiene juego entonces es como me alegro que kena esté dentro de los títulos más populares porque de nuevo la mitad de los títulos que ha mencionado son puros indies si son los que más nos llevaron la atención y de lo que queda la mitad está en nuestras plataformas pero de nuevo como te dejo la pregunta ¿es realmente un tema lo exclusivo a esta altura de la vida? no debería ser no debería ser pero recuerden que Activision empieza a ser complado por Microsoft y digo que Starfield va a ser exclusivo o sea vete esta por eso te digo que hay booksnacks puede que sea un juego entretenido y toda la cuestión ya salió en PC pero en nuestro año 2023 de nuestro señor Jesucristo todavía la gente se preocupa por la exclusividad es como ya a esta altura hablar de exclusividad es como de partidos de fútbol de equipos de fútbol si nada para eso es salir afuera y darse cuenta de que todos están divididos entonces para que dividir las consolas claro aparte igual todos sabemos que en PC siempre es mejor bueno sigamos sigamos oye hablemos de cooperativos ay a ver entre ellos el mundo de Dragon Ball Super llega a PUBG Mobile cooperativos que no son colaboraciones pato colaborativo colaboraciones vamos a tener que cambiar al pato por el amigo acá que sacó 7 en marketing porque no y hay que decir que los modelados están mucho más bonitos algo estuve viendo de hecho me acuerdo que habían mencionado algo que iba a salir como promoción de Dragon Ball Super sí Dragon Ball Super tan harto más bonito que los de los de Fortnite tengo que admitirlo están mucho más bonitos los de Fortnite no hablamos de la colaboración de Fortnite con Dragon Ball Super pero el Goku con Bazooka fue un hito sí hermano créeme nos hablamos de la colaboración de Fortnite con Dragon Ball Super dejémoslo ahí ok 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 ah bueno tira la cola el 8 de agosto Fortnite va a tener una colaboración con Jiu Jitsu Kaisen ¿en serio? que golazo sale obviamente sale obviamente el 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 ciego tuerto ese favorito de todo coño ese mismo el que baila bonito ahí todos los ahí todos los monos bailando Jiu Jitsu Kaisen los bailes de Fortnite va a ser canon eso es canon gracias al ending aquí está ya está aquí el nuevo momento independiente de la colaboración Dragon Ball Super y el nuevo mapa interpreta a los clásicos personas que traen un buen lucha en un mapa completamente nuevo con poderosos movimientos y habilidades va a estar disponible entre el 15 de julio a 4 de septiembre ahí va la gente que juega PUBG puede participar no juzgamos no juzgamos no juzgamos y hablando de crossover Call of Duty también va a tener un personaje muy peculiar porque Nicki Minaj se va a estar uniendo a Call of Duty ¿qué? sí lo confirmaron ¿qué? pero pero que wea oh ya bueno wea tiene uno Snoop Dogg nosotros enterándome de esta noticia durante nuestro previo noticiero es la mejor parte de esta unión de este trabajo eso que lo coloquen la pauta la información solamente salió a través de Twitter donde colocaron la imagen y ahí se generó un revuelo mucha gente diciendo ah y otra gente pero va a salir cuando tú sabes sí también Dios mío Master of Knights ya está disponible para dispositivos iOS y Android notitas editoriales de último minuto gracias Master of Knights 7 Trials ya está disponible para dispositivos móviles voy a colocar el trailer nomás bueno el segundo nomás ah pero este es un gacha no es un gacha pero Pato tenés que hablar igual tenés que decirnos algo si nosotros no quechamos es que si no tengo que salir del video para colocar la nota háblale encima nomás es un RPG táctico para móviles bueno en el estilo gráfico sí medio Genshin pero es más TSG y RPG Genshin también mezcló como RPG y ahora también tiene como un juego de cartas dentro es que tú no sabís porque Genshin implantó el anime introdujo el anime en las puras acciones Master of Night Seven Trials es un videojuego de rol táctico por turn actualmente desarrollado por Neowis con más 50 personajes vibrantes y 75 cartas de hechizos diseñadas para encender el deseo de colección de los jugadores el juego ofrece una experiencia emocional los jugadores pueden combinar y disponer estratégicamente de tus personajes y cartas para participar en batallas tácticas el juego ya está disponible en dispositivos móviles iOS Android también si lo prueban nos avisan si Marvel Spider-Man Remastered y Marvel Spider-Man Miles Morales se encuentran con descuento en PlayStation Store por el día del niño el día del niño si este fin de semana este fin de semana pueden encontrar en Marvel Spider-Man Game of the Year Edition con un 50% descuento a 19.99 y Marvel Spider-Man Remastered en PlayStation 5 está con un 60% descuento precios de 29.99 wow no cachabas que era el día del niño el Miles Morales también se encuentra con descuento en la edición para PlayStation 4 y PlayStation 5 se encuentra a 20 dólares y el de edición definitiva estará a 39.89 nice y estarán disponibles durante esta semanita y obviamente esto conectando motores para lo que se viene del Spider-Man 2 2 espera que aquí me están acusando de que hable un poquito más cerca del micrófono ponerle voluntad y también otra colaboración de Hot Wheels con Rápido y Furioso muy apropiado muy apropiado llegarán a los personajes o sea los coches de Rápido y Furioso llegarán a Hot Wheels Unleashed 2 2 for Charge una colaboración masiva entre Mindstone y Universal ya en el sitio puedes encontrar el video y las fotos de los autos que van a estar disponibles ¿es en relación a la película? o es como de la franquicia no es de la franquicia no es de la franquicia ya sí con el auto icónico del torero el torero el torero ya ahora sí en la noticia sí había agregado porque quería es que Google lanza concurso de Indie Games Fan para Latinoamérica muy legal la verdad que yo le tenía que pasar esa noticia a gente armado mientras tanto el concurso se encuentra disponible en el sitio de Indie Fan 2023 de with Google pueden encontrar un tweet al respecto y lo que indican es que el Indie Games Fan otorga dinero en efectivo de 2 millones de dólares sin ceder capital a cambio y apoyo práctico a pequeños estudios de juegos seleccionados con sede en América Latina para ayudarles a construir y hacer crecer sus negocios en Google Play echa un vistazo a los 10 estudios seleccionados las solicitudes se abrirán el primero de agosto o sea ayer y se cerrarán el primero de septiembre será la prioridad las solicitudes recibidas antes de las 12 de la tarde 16 de agosto así que postulen dentro de esta semana si tienen un estudio o si están desarrollando un juego móvil o si desean portear un juego móvil a Android países que pueden participar Chile Brasil Colombia etc ya estamos cubiertos si si de hecho entra República Dominicana también entra Soriname Trinidad y Tobago parece que Cuba es como el único que no entra de hecho Perú Perú está cubierto también si dice debe ser un desarrollador indie con no más de 50 empleados sí es una buena línea de corte mira y parte 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 del monto que pueden llegar a recibir está entre los 150 a los 200 mil dólares sí en total son 2 millones de repartir exacto por eso son 10 estudios sí así que hay una hay una perdón este que hay también es muy interesante esto dice se puede aplicar incluso si tu juego está en PC o consola o en cualquier otra plataforma móvil en este caso parte del dinero debe ser utilizado para aportarlo en RAM sí básicamente en el fondo dice que contrario a lo que uno podría pensar no tener un juego en Google Play no es excluyente esto está orientado específicamente a que los estudios que tengan sede en Latinoamérica reciban financiamiento a modo de apoyo es un grant en el fondo esto es plata para que ustedes lo puedan que tú sabéis cómo la maneja es como Google se pone con las lucas claro lo cual ayuda harto y es harta plata bastante bueno el fondo así que eso para que la gente que esté interesada se encuentran las bases disponibles pueden revisar en el en la cuenta porque ya no puedo decir en la cuenta en el Twitter en la cuenta de Google porque ahí tienen como en el X claro en el X en el X de Google en el X de Google sí y esas son las noticias sí uff había harta noticia sí harto así que con esto damos un cierre a esta edición de La Cuatro y Fuerza muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita por vernos a través de Twitch recuerden que La Cuatro y Fuerza sale los días miércoles a contar de las 7 de la tarde un poco de delay pero ya las 7 de la tarde tratamos de salir y los capítulos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube de PagoACL pueden buscarnos por redes sociales como PagoA.cl o PagoACL dependiendo de la social estamos en Facebook en Instagram en Threads en X ya tengo que ir en YouTube y en Twitch y recuerden que tenemos nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido relacionado y que nosotros cubrimos ya a veces de videojuegos de cine de tecnología eventos y mucho más chicos sus redes arroba tenecan en todos lados incluyendo X sí arroba 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 metan un pegui en todos lados y creo que tenecan que tú tienes un datito para dar sí tengo una noticia más digamos personal este fin de semana en Lima hay un festival gastronómico Nikkei muy bacán que se llama Gochizo es la primera vez que se hace desde que comenzó la pandemia es decir la última edición fue en el año 2019 y voy a estar tocando con mi banda Tierra Friki clásicos del anime de ayer y hoy y algunas cositas de videojuegos también así que vayan no se lo pueden perder super y yo probablemente voy a estar dando una charla el 12 el 12 la semana del 12 también en la WOMGENJAN pero no está anunciado así que ahí probablemente lo van a estar anunciando durante la semana ahí no hablamos por lo menos en la próxima semana pero por ahora eso sí y recuerden que este fin de semana se va a llevar a cabo la EVO que no estaba dentro de la pauta hay un paso al dato hay un evento hay un watch un watch party que se va a realizar en un mate café para ver la EVO ¿en serio? este fin de semana sí no me acuerdo dónde es específicamente pero si me si lo buscan lo van a encontrar así que ahí estoy a lo mejor estamos viendo la posibilidad de ir porque va a estar en chete ahí tomándose un cafecito que está ahí mirando la EVO viendo cómo manquean y están diciendo cuando el director técnico hay a la de 40.000 kilómetros de distancia diciendo no, así en mi casa yo soy todo yo juego te juego con roger y te los gano a todos así y después les apago la máquina oye bueno y es importante porque este año van varios chilenos sí sobre todo están yendo mucho para el torneo de Street Fighter 6 pero aparte de eso hay representación del King of Fighters y hay representación de del Mortal hay representación del Marvel vs Capcom verdad y varios otros juegos así que genial genial de que se haya dado la oportunidad de Mario nos va a Culeo nos va a Culeo a la EVO nos va a Culeo pero si el Culeo es campeón cómo van a ir el Culeo oye hacemos ride porque están los chicos de Astrack Digital ah dale vamos a hacer una ride de Astrack Digital echemosle ride a ellos ya mientras lo escribo muchas gracias por vernos y recuerden visitar el contenido nos estamos viendo la próxima semana este capítulo va a estar subido dentro del día y ahora sí ya ahí nos vamos nos vemos cuídense chicos chau chau bye bye ya chau 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 ¡Gracias!